¿Cómo se ha hecho la unión de músicos con respecto a esta pandemia que nos sorprendió a todos? Hace de marzo que no trabajamos y le hemos hecho un pedido a la municipalidad enviando tres notas, una al intendente, una al consejo y una a la promoción para la cultura. El pedido es una ayuda económica para aquellos músicos que vivimos netamente y exclusivamente de la música. Ese era nuestro trabajo, no tenemos otra entrada. Y bueno, a través de la promoción de la cultura, tocamos ese sector porque tenemos conocimiento que reciben un porcentaje de un impuesto todos los meses. Y bueno, a nuestro entender, por el tema de la pandemia no ha habido ningún espectáculo. Y bueno, nosotros pedimos que ese dinero, no todo, porque no sé cuánto dinero recibe esta entidad, que sea volcado un poco a los músicos porque se está viviendo un tema muy, muy, muy preocupante. Yo tengo compañeros que realmente necesitan y nuestro trabajo era de semana a semana, porque los fines de semana tocábamos, animamos alguna fiesta o algún recital. Nos han parado completamente, fuimos los primeros que pararon y vamos a ser los últimos que vamos a empezar a trabajar. Así que la nota está enviada desde el 14 de julio, el pedido es de 10.000 pesos, como lo dice acá la nota. Y bueno, hasta ahora no tenemos ni una contestación, ni negativa ni positiva. Y bueno, el tiempo va pasando y se van acrecentando deudas que tenemos mensuales y todo lo demás. Y se complica, realmente es complicado para los que vivimos de esto, que dependemos pura y exclusivamente, valga la redundancia, de la música. ¿Sienten que no son oídos por la clase política? Digo, elevaron una carta hace más de un mes, todavía no han tenido respuesta. Sí, no. Sí, porque recibieron las notas, tenemos noticias de que las han leído, se han comunicado entre las áreas, Intendente y Secretaría de Promoción de la Cultura. Lo que pasa es que no tenemos respuesta, digamos. No nos llamaron a una reunión para explicarnos por qué o cuál es el motivo de la demora o qué es lo que está pasando, porque no somos los únicos nosotros tres. Vos tenés que pensar que la mayoría de los grupos o bandas que tienen músicos están pasando por la misma, pueden tener su ingreso mensual de su trabajo. Otros no tienen trabajo, viven de esto nomás. Y aquellos que tienen su trabajo, esto era un trabajo más. Encima, si en sus trabajos no son esenciales y no están trabajando y le redujeron el sueldo en un 40, 50% del salario y tenían este ingreso todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, hoy no lo tienen. Y es desde marzo, no es de hace dos días. Nada de esto. 10.000 pesos, si vos lo dividís en cuatro fines de semana, no es mucha plata. Y tampoco lo hacés mucho con 10.000 pesos. Lo que sí sería bueno es que la Municipalidad o la Secretaría de Cultura haga una reunión, pero con todos los músicos. Aquellos que estén más afectados y los que estén menos afectados. Los que estamos más afectados, que somos los que estamos en esta nota, agradeceríamos por lo menos que nos llamen. Y que nos digan, mire muchachos, pasa esto, esto y esto. No se puede por ahora por esto y esto y esto. Pero por lo menos que nos expliquen.